Es que me gustaría vestir con más flow Hombre, chaval, flow se nace No se hace Ayúdame, porfa Eres de la misma sangre que yo Te vas a las venas ¿Por dónde empiezo? Ya verás, hermanito, te voy a dejar niquelao ¡Polar, por Dios! Todos los días estéis peleando ¡Sons hermanos! Pero si solo estamos hablando ¡Sois mis hijos! ¿Qué dices ahora? ¡De mi sangre! ¡Ya no puedo más! ¡Me va a dar algo en el culo! ¡Hoy la mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Haz algo! ¡Probaré algo! ¡Mamá! ¡Toma, prueba esto! ¡Claro, la chancla! ¡Chancletazo! ¡Al fin habéis hecho las paces! Esta ha sido su rollo